12 minutos, momento de la actualización informativa aquí en la calle La Mandamás y en la calle está como siempre Eduardo Hernández acompañándonos, Eduardo, buenos días. Buenos días, Dianita, ¿cómo está? Muy bien, señor. Eduardo, recordándole a la gente que hoy es 8 de julio, eso quiere decir que las cédulas pares no pueden salir a hacer compras, a notarías, a supermercados, en la ciudad de Bogotá, porque usted ya sabe que todo Colombia tiene diferentes medidas, pero en la ciudad de Bogotá, cédulas que terminan en número par no pueden salir. Ahora sí, hablemos de cuarentena, porque la extendimos nuevamente, mi querido Eduardo. Sí, se extendió de nuevo, acuérdese, y antes de arrancar con este tema del nuevo aislamiento, de decirse sobre ese pico y cédula que es únicamente para hacer esas vueltas que usted estaba mencionando, si quiere salir al parque, si necesita sacar al perro, si necesita hacer otro tipo de cosas en la calle, lo puede hacer, es únicamente para ingresar a los establecimientos. Bueno, nueva cuarentena, efectivamente, ya no vamos hasta el 15 de julio, sino hasta el 1 de agosto, pero se plantea la posibilidad de que siga esta reapertura gradual. Ahora, la idea es que los restaurantes comiencen con los planes pilotos, no solamente en los municipios no COVID o de baja incidencia de la enfermedad, sino también en todas las ciudades de Colombia. Comenzaríamos con planes pilotos, inicialmente todo esto, Dianita, y esto es importante, tiene que estar avalado por el gobierno nacional, y es que ya en el Valle del Cauca abrieron 17 iglesias que porque tenían permisos de la alcaldía, y esos permisos no tenían ningún aval del gobierno nacional y demás, entonces esto hay que hacerlo de la manera correcta, con las debidas autorizaciones. También plantea el gobierno nacional la reapertura eventualmente de teatros, y ojo a esto porque en los municipios que no tienen COVID-19, no tienen ningún caso, o que llevan bastantes semanas sin ningún caso positivo, que son aproximadamente 490 municipios en Colombia, podrán eventualmente abrir los gimnasios, ¿vale? Ok, señor. Que eso es una gran novedad, digamos, gimnasios hasta el momento no se veía en el panorama. Exactamente, y mucha gente preguntando, pues porque hay muchísimos gimnasios locales, es decir, no solamente las grandes empresas de gimnasios, sino usted sabe, Eduardo, el gimnasio que está en el barrio, o sea, los gimnasios, pues un poco más pequeños. En los pueblos, en los pueblos, exacto, entonces allí, en esos pueblos donde no haya casos de COVID-19, le insisto, son 490 municipios, en esos evidentemente se puede abrir los gimnasios, y ojo porque hay otra novedad, esta todavía no ha salido en el decreto, Dianita, yo quiero decirle, estamos con el anuncio del presidente Duque de ayer, de anoche, que fue un anuncio muy general, muy somero, pero nos hace falta el decreto, y lo que yo le estoy contando aquí son ya detalles del decreto. Ok. Entonces, antes de darle la palabra a mi querido Piratica, que usted tiene pregunta, en los municipios no COVID, o municipios que tengan muy bajo contagio, se plantea ya la posibilidad de planes piloto para la apertura de cines. Ok. Que esto tampoco se veía venir en el panorama. En el panorama, y que también beneficia a una cantidad de trabajadores impresionantes. Exacto, todavía, esto obviamente va a funcionar donde no haya mucha incidencia de la enfermedad, y también se plantea la posibilidad de apertura de algunos parques temáticos. Oh, parques de diversiones, para tenerlo presente. Sí. Parque Nacional del Café, por ejemplo. Parques temáticos, me refiero más a lo que está pasando, por ejemplo, en el eje cafetero. Ok. Solamente en el Quindío, ¿sabe cuántas empresas han cerrado por la cuarentena? ¿Cuántas? 120. Incluyendo empresas de turismo y hoteles. Obviamente. Entonces, hay una crisis. Y restaurantes también han cerrado por decenas. Y ellos no tienen casos tan elevados en algunos sectores. Exactamente. Listo. Entonces, allí es donde se analiza esto, insisto, de Anita, y no me canso de repetirlo, tiene que tener autorización del gobierno para que se pueda proceder. No es potestad únicamente de las alcaldías. La nueva apertura también contempla la posibilidad de que comiencen ya los planes piloto para reanudar el transporte intermunicipal, ya no únicamente en los municipios no COVID, en esas zonas de baja influencia, sino en todas partes. Eso también lo va a traer el decreto. Cuando lo tengamos, obviamente entregaremos aquí un poquito más de detalles, pero le puedo adelantar eso. Me decía Piratica. Sí, precisamente tiene que ver con eso, Eduardito. Un ejemplo, bueno, lo voy a poner un caso hipotético. Abren los teatros en otra ciudad, supongamos, en otro sitio, o cualquier tipo de atracción o cosa de esas. Si yo me voy de aquí, por ejemplo, de una ciudad donde no está, digamos, permitido la apertura de estos lugares, y voy hacia esos lugares, ¿puedo ir? ¿Puedo estar allá? ¿De dónde viene? ¿De Bogotá? ¿Tengo la posibilidad o va a haber una restricción para las personas que vienen de otras ciudades? Sí, mire, esto se plantea básicamente, esta reapertura, inicialmente, para los habitantes locales. Entonces, van a abrir el parque del café, entonces eso sería para la gente de Montenegro, básicamente, o de municipios muy cercanos que no tengan ese problema y que ya hayan reanudado, por ejemplo, el transporte intermunicipal. Para usted en este momento que está en Bogotá, por poner un ejemplo puntual, y necesita ir a otro municipio, si necesita desplazarse por carretera, usted tiene que tener un permiso especial del Ministerio de Transporte, debidamente justificando la razón por la cual usted, de manera extraordinaria, necesita salir de la ciudad. En caso contrario, no debe hacerlo y pues no tiene la autorización para hacerlo, que es lo que hemos venido advirtiendo, por ejemplo, en los puentes festivo pasado, ese tipo de medidas, por ejemplo, se mantienen. Ok, lo tenemos clarísimo. Entonces, mi querido Eduardo, hay que recordarle a la gente que, pues, todas estas medidas, como usted bien lo indica, dependen de cada lugar y de cada departamento, porque no podemos hablar ni generalizar, hay municipios no COVID, que no tienen ni siquiera un caso, y allí, pues, es evidente que pueden empezar con una reactivación, cosa difícil en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, pues, donde hay un montón de casos más, ¿verdad? No, pues, imagínate, Bogotá tiene en este momento casi la cuarta parte o la tercera parte ya de todos los casos de COVID-19 en Colombia, ¿no? Eduardo, ¿eso significaría que en Bogotá podríamos llegar más rápido al pico que en otros lugares de Colombia? Sí, 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 lo dijo la directora del Instituto Nacional de Salud. Acuérdese que ya no se habla de ese gran pico, ¿no?, del que se ha venido hablando, acuérdese que el ministro de Salud habló de ese modelo, ese rucho y demás, pero sí la directora del Instituto Nacional de Salud dijo que esa etapa, digamos, de mayor contagio de la gran cantidad de casos podría llegar en todo Colombia más o menos en septiembre, pero para casos como Bogotá ese pico se podría adelantar, por eso que usted está diciendo, porque la incidencia del virus, digamos, está más acelerada. Y, por ejemplo, en Barranquilla se dice que el pico lo van a tener este mes. Para el caso de Bogotá se dice que el pico sería en el mes de agosto. Entonces todo depende de cómo se vaya comportando la enfermedad, pero evidentemente lo que empezamos a ver, Dianita, aquí es que el gobierno también empieza a tomar medidas de manera diferenciada con respecto a esas zonas que tienen más complejidades por el tema del COVID-19 y las que tienen menos complejidades. Se empieza a soltar un poquito más la economía allí donde no hay casos y se empieza a apretar un poquito más donde tenemos más casos. Pero lo que siempre decimos aquí en este programa, Dianita, cada vez, cada día que pasa, cada 24 horas dependemos más del autocuidado, porque cada vez tenemos más casos de COVID-19 confirmados. Acuérdese que nuestro compañero de día a día, Carlos Calero, ya confirmó él a través de sus redes sociales que tiene COVID-19. Eso obviamente empieza y tiene, digamos, una secuela si es que se empiezan a tomar unas medidas adicionales también en los lugares donde estuvo y demás. Le descartaron en las últimas horas al presidente Duque otra vez que tuviera COVID-19. Le tuvieron que hacer la prueba porque resulta que en la casa de Nariño estuvo el presidente de la asociación, de la Federación, perdón, Nacional de Departamentos. Se llama Carlos Camargo y a él le dio positivo, le dio COVID-19. Y como estuvo en la casa de Nariño y estuvo en el programa de la tarde con el presidente, pues obviamente a todo su círculo le tuvieron que hacer las pruebas. Perfecto, Eduardo. Más noticias, vamos a tener noticias ahorita y más adelante, pero algo más que le podamos contar a los oyentes. Pues mire, amanecemos con el 83,1% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos en Bogotá. Sí. Esa es una buena noticia porque hace 24 horas teníamos 84,7%, es decir, bajamos un poquito, un puntico porcentual, pero preocupó un mensaje que publicó en las últimas horas la alcaldesa Claudia López porque dijo que de los 300 ventiladores que habían llegado al gobierno hay 206 que no funcionan, según dice ella, pero le respondió el gerente para el COVID-19 que es Luis Guillermo Plata, el exministro, y él lo que plantea es que eso no es verdad, no es que no sirvan, sino que esos respiradores que son de alta tecnología se tienen que calibrar para que funcionen bien a una altura de 2.600 metros que es a la altura en la que está Bogotá. Entonces que seguramente en el transcurso de las próximas horas los van a poner a funcionar y hay un detallito también en el que corrige Luis Guillermo Plata a la alcaldesa. Es delicado, es delicado ese rifirrafe de no sirven porque ya cuando le dicen a uno no, que el gobierno entregó 90 pero que el resto, solo 90 sirven y el resto no, pues obviamente las sensaciones generales pues nos tumbaron y entonces nos entregaron lo que no era. Pero mire que hay, usted nos hace esa salvedad bien importante. Pero mire esa salvedad que nos hace Luis Guillermo Plata y es que no son 206 sino 26. Ah, bueno, o sea se les fue un cero. ¿Se les fue un cerito ahí en la mitad? Un cerito en la mitad, pues esa es la versión del gobierno, yo insisto, ¿no? La alcaldesa tenía esa cifra anoche que fue la que dio a conocer a través de los medios de comunicación, obviamente eso generó algo de alarma, pero el gobierno nacional pues da esa parte de tranquilidad de que se trata simplemente de una calibración y esperamos que esas unidades de cuidados intensivos rápidamente se pongan a disposición de los ciudadanos y se pueda reducir este porcentaje de ocupación. Perfecto Eduardo, estaremos más adelante con usted contándole más detalles de muchas más noticias a los oyentes de la calle. Claro que sí, un abrazo. 821, esta es la calle 96.9, la manda más. ¿Cómo amanece la calle 96.9? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.